¿Qué pasa con los chanchitos de tierra? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los chanchitos de tierra. Se les dice chanchitos de tierra porque son animalitos gorditos que suelen encontrarse bajo tierra. Y como normalmente a los gorditos se les dice chanchito, pues ahí está la explicación científica. Te engañé, ¿cómo va a ser esa la verdadera razón? Lo que pasa es que producen un mal olor a través de su exoesqueleto, por eso es que los otros nombres con los que se les conoce también están relacionados a eso. Seguramente en tu país les deben decir cochinillas o marranitos. Todos estos son nombres comunes, por supuesto. Su nombre científico es en realidad onisidio. Apunta para cuando tengas que ponerle segundo nombre a tu hijo. Hay entre 5.000 a 7.000 especies de chanchitos de tierra que están repartidas en todo el mundo, menos en la Antártida. Den la vuelta a cualquier tronco, piedra, trozo de madera u otro escombro y es probable que encuentren un chanchito de tierra, aunque también podrían encontrar un pago jamón. Son animales ovalados, de color gris uniforme, con un exoesqueleto grueso y abultado, y tienen 7 segmentos corporales, cada uno con un par de patitas. Mira, cuenta los segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese último no cuenta, ese es su potito. Algunos piensan que los chanchitos de tierra son insectos, pero... ¡Esto no es verdad! Aunque parecen, ¿no? Pero no, no te dejes engañar. Estos animales en realidad son crustáceos. O sea, están relacionados con los camarones y los cangrejos. Esto hace que los chanchitos de tierra sean algunos de los pocos crustáceos que realmente viven en tierra, ya que la mayoría tiene que regresar al agua para reproducirse. Esta adaptación a la vida terrestre ha permitido que se abra paso un conjunto de animales muy diverso a prueba de todo clima y terreno. Pueden encontrarse chanchitos de tierra desde la zona litoral marina y lagos subterráneos hasta los desiertos áridos y montañas de hasta 4.725 metros sobre el nivel del mar. O sea, gracias a esta adaptación, los chanchitos de tierra se han establecido en la mayoría de ecosistemas terrestres. Chupa de esa perro. Oye, eso es un cangrejo, no te hagas el vivo, ¿crees que no me voy a dar cuenta? Si no puedes encontrar un disfraz de chanchito de tierra, mejor dime, no me voy a molestar, perrito. ¿Ok? Estoy de buen humor hoy día. Al igual que otros crustáceos que viven en el mar, esos animalitos tienen una coraza impermeable que hace que se sequen fácilmente. Es por eso que prefieren esconderse en lugares frescos y húmedos durante el día y salir por la noche. Además, esta coraza le sirve como protección contra los depredadores. No, mentira, no les sirve nada, igual se lo comen. Miren, es muy débil. Sus principales depredadores son cimpíes, sapos, musarañas y las arañas. Además de la madera en descomposición, las cochinillas comunes se alimentan de hojarasca, hongos, frutos caídos, animales muertos e incluso heces. Heces de caca, por si acaso no vayas a pensar que le gusta comer letras. Uy, a esa parece que sí le gusta. Pero esto de comer caca no es para que te dé asco, es algo muy natural en estos animales. Tan natural que incluso comen sus propios excrementos, algo que es conocido como coprofagia. Esto lo hacen para reciclar el cobre en su dieta, ya que su sangre está basada en cobre, así como la de los crustáceos marinos. Las hembras chanchito de tierra tienen una bolsa para llevar a sus crías similar a la que tienen los canguros. Si miras con detenimiento esta imagen, no podrás ver nada porque no se puede ver, pero por ahí está. La madre chanchito de tierra pone los huevos en la bolsa y las crías nacen dentro. Pero la labor de la madre no acaba allí. Sí, incluso cuando han dejado la bolsa, la mamá chanchito de tierra permanecerá cerca de sus crías durante unos meses hasta que éstas maduren y le empiecen a pedir plata para salir con sus amigos. Solo digo, no porque alguien huela feo le tienes que decir cochinilla. Mejor dile, oye, ¿sabías que existe el jabón? ¡Báñate, no sea basura! ¡Suscríbete al canal!